¿A qué atribuyes tú eso? A la actuación de la institución del Ministerio Público y de todos sus funcionarios, empezando por la Fiscal General, el cuerpo de directores y los propios fiscales. Ha sido una actitud valiente, ha sido una actitud con probidad, con transparencia, fuerte, dando respuestas a las agresiones que ha habido al Estado de Derecho, a las instituciones en general, al gobierno legítimamente constituido. Entonces, frente a esa posición que han asumido sobre todo los fiscales e investigadores, la respuesta de algunos factores políticos, porque tampoco es que en su gran mayoría el pueblo venezolano considera y respeta las instituciones y especialmente la institución del Ministerio Público. Nosotros estamos al servicio de toda la colectividad, estamos al servicio de todos los venezolanos, de todos.